Tiene la palabra la diputada Estela Nieva. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a tratar de ser breve por la hora, pero la verdad que quería intervenir porque estoy sorprendida después de haber escuchado algunos colegas diputados. Recién manifestaba la diputada Zazeta que había sido violentada, que se había sentido atacada por un militante nuestro y que nadie hizo nada. Yo le pregunto a la diputada Zazeta y a los diputados del Frente de Todos si los glomos negros en la entrada de la legislatura, de la Cámara, no es violencia. Si estos cartelitos... Y pido disculpas, señora Presidenta, pero es el único que encontramos. Si estos cartelitos no es violencia, porque no escuché a ningún diputado de la UCR ni del PRO solidarizarse con nosotros, los diputados del Frente de Todos. En ningún momento vi ninguna manifestación de solidaridad ni de repudio. O sea que tengo que pensar, o tengo que mal pensar, de que viene... Ah, bueno, pido disculpas, no lo escuché, pero esto es violencia. Los globos negros... Y todos sabemos el significado... Por favor, escuchemos. ...de los globos negros en el ingreso de la legislatura. Y otro tema, que por ahí siempre evito contar, decía el diputado Marquioli que detrás de cada trabajador de la salud hay una familia. Yo vengo de una familia de trabajadores de la salud. Mi padre se jubiló 30 años, trabajó en la salud pública. Y gracias al sueldo de la salud pública pudimos estudiar con mis hermanos. Hoy, actualmente, mis tíos, mis primas y hermanas son todos médicas. En la capital y en Tienogaste puede darse el diputado Ávila. Así que imagínense si yo voy a estar en contra de la salud. Jamás estaría... Si reconocemos que es un reclamo justo y legítimo en el cual vamos a acompañar. Pero pedirles que por favor dejen de politizar el tema y de llevarlo... Sabemos que se viene un proceso electoral. Y recién me llamaba muchísimo la atención cuando estaba la gente que asistió para ver la sesión y la veía nuevamente a la señorita que se ubica atrás de Natalia Zazeta, creo que es Lobo Vergara, la chica. Vergara Martínez. Vergara Martínez, perdón. Perdón, Carlos. Y la veía que filmaba a la gente de la tribuna y me sorprendí. Digo, ¿para qué lo filma y le toma fotos? Y estaba viendo en las redes de un diputado mandato cumplido del PRO. Subió el video. Diego Martín Figueroa subió el video que hizo Carolina Vergara y puso El miedo no es sonso. Y hablamos de violencia y sale el público que vino y asistió hoy a la sesión de hoy. Eso es violencia. Dejemos de transmitir odio a la gente. El miedo no es sonso y sale todo el público que vino a presenciar. Y también me sorprende que con mucha aliviandad la diputada hace mención que sí, que el gobierno de Alberto Fernández que es un desastre en el tema salud, Shaul Jalín y entré recién en las noticias. Traté de buscar una buena noticia de Macri relacionada a la salud. De las 15 noticias, un día como hoy, en el 2018, cambiemos de java a los argentinos y el Ministerio de Salud. Denuncia penal por desvío de fondos del Ministerio de Salud de Macri. Macri pone fin al programa Remedial. Otro golpe al acceso a la salud de millones de ciudadanos. Drástico ajuste, Macri elimina ministerios, entre ellos salud y trabajo. Hace 500 días, Macri eliminó el ministerio. No encontré una noticia, una noticia positiva, una noticia positiva que hable, que hayan propuesto para la salud. Y con muchísima aliviandad vienen y confunden a la gente, hacen los afiches donde nos tratan de traidores sin saber mucho de ellos, muchos de ellos, de que nosotros también tenemos familias que son trabajadoras de la salud. Así que con toda tranquilidad y le digo de que nosotros estamos a favor de los trabajadores de la salud. Nada más. Gracias. 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 Gracias.